Muy buenas, sentíos, bienvenidos a You Got Only One Minute. Tienes solo un minuto. El título lo dice todo, ¿verdad? Solo tienes un minuto para morir porque tienes que buscar una bomba que está oculta. Tienes que encontrarla y desactivarla. Todo en menos de un minuto. Estás en una especie de lugar, de cuartel o algo así, o almacén militar, parece. Y tienes que encontrar la bomba. No sabes dónde está y tienes un minuto. Y si no, vas a volar por los aires. Vamos allá, juego peculiar Indy. Vamos allá, venga. Vamos a ver. Vamos a dejar que cargue un poco. Ahí estamos. Y 60 segundos. ¿Qué dices? ¿Dónde está? Vale, podemos correr. Vamos a mirar por el otro lado. No sé si nos podremos meter en este hangar ahí. Vale, hay que ir muy rapidito, ¿vale? Ya os digo, si lo queréis jugar vosotros, pues eso, ya lo conocéis, ¿vale? No tengo ni interna, ¿no? Ni nada por el estilo. No tengo ni interna. Vale, ¿dónde, dónde? ¿Dónde? Ah, no estará por aquí. Escondida por aquí. No parece. Vale, vamos a ver. Abre. Abre, abre. No parece que haya ninguna bomba por ninguna parte. No veo nada. No veo nada, vale. No hay interna, Dios. Me ha sonado por allá. Vale, vamos a volver a darle. Creo que fuera no está, puede ser. Pero he mirado en muchas cajas fuera, ¿no? Esta es igual, ¿no? Parece que haya nada, ¿no? ¿Podemos saltar o algo? Vamos a mirarlo. Vale, ahí no se veía absolutamente nada, ¿no? No podemos dar la luz, ¿no? En ningún momento nada, ¿no? Aquí no hay nada, ¿no? Vamos a entrar aquí. ¡Eh! La estoy oyendo. La estoy oyendo. La acabo de oír. Está aquí. ¡Bien! Hemos desactivado la bomba. Digo, ¿dónde está la bomba, chaval? Tío, no la veo. Tío, acabo de oír un pitido. Sí. Siempre está en el mismo sitio. La van cambiando. A ver, por curiosidad. A ver si está en el mismo sitio. La va cambiando. Volaría que la fuera cambiando, ¿verdad? Volaría un montón que la fuera cambiando de lugar. No, en el mismo sitio no está. Ahora está aquí. Sí, pero siempre está en esta habitación, ¿no? Siempre la ponen en el mismo sitio. Vas a probar otra vez. Ok. Pues como andas un poquito rápido, directamente te metas, pues... La encuentras, ¿no? Vale. Sigue estando aquí. No la oigo. Pues no. No parece que esté aquí. No parece que esté aquí ahora. ¡Ay, qué chulo que la vaya cambiando! La oiríamos, ¿no? Yo creo que oiríamos el tic-tac, ¿no? De la... El pitido. ¡Venga, ya! En el otro sitio. No parece. Estoy muertísimo. ¡Ay, estaba allí! O sea, que la puede ir cambiando. ¡Qué guapo! ¡Oh, está genial, entonces! O sea, si no está siempre en el mismo sitio, está genial. ¿Veis? Ahora ya no está aquí. Pero yo creo que escuchas el pitido, ¿no? Vale, aquí no está. Yo creo que escuchas el pitido, ¿vale? Pues no está aquí. Pues no tiene pinta, ¿eh? No tiene pinta estar aquí. ¡Oh, esto está genial! Si la va cambiando así, sí. ¿Dónde está? Es que la tienes que oír pitar, ¿no? Yo creo. Estaba dentro del edificio. Vale, estaba dentro del edificio. No es nada sencillo, ¿eh? O sea, esa vez la he encontrado ahí porque ha sido casualidad. Pero la tendrías que ir pitar, ¿no? El pip, pip, ¿no? Que se oía antes. Aquí no está. No pita, ¿no? O sea, puede ser que esté aquí también. No, aquí no está. ¡Ay, qué bueno el juego! Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. O sea, puede estar en cualquier sitio. ¡Qué grande! ¡Buenísimo! Oye, me ha encantado el juego. O sea, me ha parecido buenísimo. Que la bomba esté en lugares random, lugares aleatorios. ¿Verdad? Lo hace muy, muy interesante. Rejugable de todo, sí. Ok. Bueno, es súper interesante, ¿eh? Desde luego. Os lo recomiendo porque dices, ¿dónde, dónde, dónde, dónde? Estás ahí pendiente. A ver si la escuchas pitar o lo que sea. No sé. Está genial. Bueno, espero que os haya gustado. Espero lo hayáis disfrutado. Un fuerte abrazo. Y corred rápido, a ver si lo encontráis. ¡Hasta luego!